Por esa calle abajo a mi comadre Por esa calle abajo a mi comadre Con mi compadre al hombro dale que dale Por esa calle abajo a mi comadre Con mi compadre así me dio chupado Comiendo sopa y pilas yo indigestado Cuando el compadre chupa muestra la hilacha Cuando el compadre chupa muestra la hilacha Se le pone la cara como izcacha Cuando el gatín que chupa muestra la hilacha La comadre le dice mover hasta más Se pasa en las posturas y no hace nada Despertando a las montañas El sol comienza a asomar Sirva en el fuego una pava y el humo quiere volar Ya está la rueda formada para empezar a matear Ya está la rueda formada para empezar a matear El viento peina los auses por y ya se cana El agua, los cuatro cauces para llegar El parral Quieren de Alameda el pasaje San Luis, Mendoza y San Juan Mendoza y la enamorada Tus besos saben a miel San Luis y bella juntadas Carentes para el querer San Juan, tierra de muchachas Más dulces que el bosca Desfile de sopa y pillas La buena meta Amasa Porno, caleo, cojarilla y el odorcito del pan Con chicharronas, tortitas, calientes, lo que hacen más Con chicharronas, tortitas, calientes, lo que hacen más Jamón con vino casero a la hora Todas las pago en alero con cogollos cantarán Tenga en la mano el pañuelo si juega quiere bailar Mendocina enamorada tus besos saben a miel San Luis en ellas juntadas parientes para el querer San Juan quiera de muchachas más dulces que los gratis San Juan quiera de muchachas más dulces Para el tiempo de cosechas que lindo se pone pago Para el tiempo de cosechas que lindo se pone pago Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisaje Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisaje Llevo un racismo de encargo de la blanca o de la negra Póngale por la sileja sin dejar ningún racismo Hay que llenar la bodega y allá se está acabando el vino Hay que llenar la bodega y allá se está acabando el vino Segunda, compadre Ya dejó el mozo el canasto y ella deja la tijera Y ensayar como jugando estas cuecas en las hileras Y ensayar como jugando estas cuecas en las hileras Ya en la noche, en la noche, en la noche, en los cielos De mis cantos jugaremos Y entrecoblas un vinito que se llama Pulgasueños Y entrecoblas un vinito que se llama Pulgasueños Pulgasueños Póngale por la sileja sin dejar ningún racismo Hay que llenar la bodega y allá se está acabando el vino Hay que llenar la bodega y allá se está acabando el vino Un saludo Questa, en la noche, en el vino ¡Gracias!